¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo Por el fin conseguimos aldeanos ¿Lol y esto qué? ¿Corta piedra? Sí wey Te hace escaleras así, le pones un bloque de piedra y... Ahorita me corto una pata ¡No! ¡Aaah! Con diferentes tipos de profesión ¡Ay ya hay un morrillo wey! ¡Ah si! Niños ¡Ey! Conseguíte a los hijos de Arran Cabrón, estas son pacas de qué? ¿Paja di? Sí wey, las puedes este... Hacer paja diferente y... Haces pan Puedes hacer diferentes pajas Uy... Con los pies, con una mano... En la puta madre ¿Y esta campana? Eh... La locas a los alienos, pendejo ¿Y por qué no me dices? Ya me di cuenta... ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Mira! Ok... ¡Ah si los gatos! Necesitas darle pescado... ¿Y cuál es la función del gato? Eh... Ahuyento a los creepers... Ah... Eso sí wey... Allí arriba... Hacia donde estoy apuntando... Se ve chido... El pedo es subir... Es que... Bueno... Tendré uno que... A poner escaleras wey... ¡Déjalo! Hace rato... Hace rato Jair... Bien asombrado... ¿Cómo hiciste esta... Esa cajita? La mesa de trabajo... En serio Jair... No... Pero yo lo que me asombró... Que apenas... El admin como... Como de 3 server... Y todavía... De 4 creo... ¿Dormimos o qué? Wey... ¿Y mi cama? No digan mamada... Mamá... ¿Dónde la es? Yo la dejé ahí... Por donde usted volve... Mata... Ah... Mira... Que verga... Aquí estaba mi... Ah... Si... Era tuya... Se la quité una al diablo... Ya estaba durmiendo... Esta al diablo... Y así como que... Golem... Que... A ver... Intenta quitarse... Ah... Ya me... Ahora Dios mío... Me quede sin cama... De verga... Puente... Para pasar de aquel lado... No va a andar nadando... Todo el tiempo... Y unas escaleras... Ah... Te vas a ir a vivir... Hasta allá arriba... Pues no seas tú... Que allí... Allá... Allá arriba... Idiota... No... Yo decía... Arriba de esta... Chiquita... Lomita... Pero bueno... Esta... Construcción... Es al coño... Yo te decía... Te decía... Que acá arriba... Pero bueno... Vamos... Nos va a ir playando... Sí... Y los animales... Y eso... Lo vamos a poner... Allá abajo... Tocino... Yo pino ahí... Todo así... Granjas... Y... Ah... Perro... Las hiciste en madera... Te valió... ¿Por qué? ¿Qué querías de piedra... O qué? Sí, güey... Los querías de... Con la maquinita... Pensé que los estabas quitando... Ya te iba a pu... No me... No le hacemos... Oye... Las casas... Ok... Llega a esta zona... Llega rápido... Ay... Hijo de puta... Ya... Ya... Que así... No me... Los números... Centro de todos... La... Jajaja... Puta madre... Jajaja... 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 Ya te pregunté, güey... ¿Duviste que ahí? Sí... Pero no te pases de verga... Jajaja... Jajaja... Ejejala ya... Hijo de su puta... Madre... Te adveñó en todo... Jajaja... Jajaja... Gracias por ver el video. 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 No, lo más que sirve es hacer una poción de piedra de tanqueo. Eso sí vale la pena, para más nada. Oye, ¿qué tuvo? O sea, nunca se apagó. Ah, güey. Ah, pues ahí hay un libro de recetas, ¿no? Sí, güey. No mames. No lo habías visto. ¿Por qué no, güey? No, está dentro de todo lo que... ¿Qué es lo que se me pasó un poco la mano para pintar el vidrio, güey? Sí. ¿Por qué ya te está costando o qué? No, creo que oíste demasiados. Está mal. Ahora, ¿cómo puedo pintar el vidrio, güey? Tinte. Agarra una flor, ponla en la mesa. Este, la flor te va a dar un tinte rojo o amarillo. Pero antes de ponerlo, güey. Ya puesto, te jodiste. No lo has puesto, güey. No. Oh, fan, ya vente a ver la... ¿Y haces eso de noche? Sí, ¿verdad? Pues, ¿dónde estás, cabrón? ¿Están minando? Está como un pinche topo ahí bajo tierra. Pero cuando haces el tinte te da como... No sé si cuatro o ocho, güey. Cada plantita. Podemos encontrar una mina, vato. ¡Chara, chara, chara! ¡Suscríbete al canal!